Buah, como ya estaréis diciendo, pero bueno, este tío que es lo que nos trae hoy al canal, bueno, fijaros, esto es como un bazooka, un gran bazooka de agua, ¿vale? Entonces tú lo agarras así contra el pecho, una cosa así, apuntas y haces bum, 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 vale, son de la marca Super Soccer, es un bazooka que se llama Swagzooka, como podéis ver ahí, después lo vamos a ir a probar en el campo y ya me diréis a ver qué tal. Fijaros, tengo el bazooka y tengo esta otra que esta es increíble porque esta se llama, bueno, Flodinator y esta como veis aquí llega hasta 11,5 metros y son 2 litros de agua, ¿vale? Esto apuntas y, uff, mete un fogonazo que, bueno, como podéis ver, bastante presión. Tenéis que irle dando aquí para que coja presión, ¿vale? Otra de la marca Super Soccer, ¿vale? Y, como no, también una tercera para probar, ya que las vamos a probar y esta es Pressure Touch, ¿vale? Tornado Screen se llama y lo mismo, tiene aquí esto para darle presión y esta manda dos chorros, ¿vale? Manda uno bastante potente y otro que va dando como giros, ¿vale? Bueno, sin más dilación vamos a probarlas ya al campo de juego, vamos, porque lo vamos a llamar campo de juego, ¿vale? Venga amigos, nos vemos en el campo. Bueno amigos, como veis estamos aquí con las pistolas y, bueno, he venido a este sitio que, bueno, es el sitio donde las vamos a poder probar muy bien. Y, nada, las voy a ir a llenar y ya veréis a continuación que hay un muro aquí detrás vuestra y, bueno, vais a ver cómo dispara cada una de las pistolas y las vamos a comparar. Así que, venga, vamos al lío. Bueno amigos, la primera que vamos a probar es la Floodinator, como veis la tengo aquí en la mano y son dos kilos de agua, lo que lleva, o sea, dos litros de agua. Vale, esta es la que tiene la boca más grande, con lo cual es más fácil a lo mejor de llenar y, bueno, por su estructura es muy guapa, como veis. No lleva gatillo, así que la única forma de disparar es bombeando esto hacia atrás. Así que, venga, vamos a ver qué tal se porta. Vamos allá. Son 11,5 metros de distancia, lo que dicen que alcanza. Así que, venga, vamos allá. Bien, hay que decir que hay que hacer bastante fuerza para disparar. Bueno, sí es cierto que alcanza mucho, pero bueno, 11,5 metros es mucho lo que estamos diciendo, ¿eh? Tiene mucha potencia, pero se basa en la fuerza que tú hagas al retraer esta retícula, ¿no? Bueno, está bien, mete unos buenos chorros de agua y alcanza, alcanza bastante. Y es cierto que para llegar a los 11,5 metros hay que darle fuerte. Bien, amigos, tenemos ahora aquí el bazooka este, ¿no? Que como veis es increíble, es súper grande. Te lo puedes llevar así. La verdad es que, no sé por qué cuando lo mueves, si está muy lleno, tiene un agujero aquí y salpica hacia afuera. Me imagino que necesita eso para pegar más bombeo. Venga, vamos a probarlo, sin más. Este mete un chorrazo, este mete un chorrazo de la leche, fijaros. No sé si se ve. Mete un chorrazo de la leche, ya está. Mete mucho chorro. Este, bueno, hay que hacer también su fuerza, ahora ya no tiene agua. Pero bueno, mete un chorro increíble, la verdad. Es el bazooka. Bueno, amigos, aquí estamos con el tornado, ¿vale? Este es el tornado y es increíble, el tornado screen, ¿vale? Es la única de las tres que tiene gatillo, ¿vale? Y yo por lo que he visto, es un poco más pequeña, es así un poco tipo Star Wars o algo así. Creo que hay una versión de Star Wars. Y esta lo que tiene de particular es que tienes que cargarla, darle unas cuantas veces para cargarla, no sé exactamente cuántas. Vamos a darle bastante para que coja presión. Vas notando cómo se va poniendo duro a medida que lo cargas. Sigue. Y ahora ya hace un ruido como que suelta aire. Así que venga, vamos a probar lo que hace. Estos son dos chorros, amigos. Vamos allá. Y puede seguir bombeando y disparando, me parece. Bueno, quizás no tanto como pudiera ser. Venga, vamos a bombear más. Hasta que suelte aire. Se me cansa la mano. Me parece que es suficiente. Y vamos a soltar el chorro. Fijaros, que continúo. Y sigue echando, ¿eh? Y aquí ha echado aire al final. ¡Guau! Se ha como vaciado prácticamente de todo. Sí, se ha vaciado. Increíble. En dos disparos se ha vaciado. Ni gota. Bueno, amigos, aquí habéis visto las tres. Os las voy a traer de nuevo para que las veáis. Bueno, amigos, aquí habéis visto las tres. Esta aún tiene agua. Esta es la Floodinator. Como habéis visto, es una de las que alcanza más distancia. Y la forma de disparar es trayendo hacia atrás esta retícula verde que tiene aquí. Y bueno, es una pistola que tiene un montón de líquido. No tienes que estarla recargando. Cada poco son dos metros. Y es muy chula. Aquí tenemos el bazooka. Que como habéis visto, es la que más presión... O sea, el chorro más gordo hecha. Y bueno, se basa en que tenéis que retraer esta retícula también hacia atrás. Y bueno, la verdad es que es muy chula. La tienes que sujetar así. No tiene tampoco gatillo. Vale. Otra gran pistola de Super Shocker. Y aquí tenemos, amigos, el Tornado. Que como habéis visto, en dos disparos... No estoy seguro si es que hasta en uno. Ha soltado toda el agua que tiene. Sí, es verdad que no tiene un depósito tan grande. Pero como veis, tiene dos chorros. Uno continuo y otro que va haciendo una espiral. Así que, amigos, aquí habéis... Hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que os haya gustado de la Super Shockers. Si os ha gustado, ya sabéis, darle a like, suscribiros. Añadir el vídeo a favoritos. Si queréis, para que os sigan llegando a continuación notificaciones de mis futuros vídeos. Y los comentarios que tengáis, por favor, hacedmelo llegar. Ya sabéis, ahí abajo, que yo los estaré leyendo, como siempre, y contestando. Así que, venga, amigos, esto ha sido todo. Espero que lo hayáis pasado muy bien. También como yo, como un crío, me lo he pasado. Y, venga, nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego. ¡Chao! ¡Chao! Gracias.